Lo que intentamos hacer es cambiar, mejorar, facilitar la vida a las personas desde el diseño. No sé cuántos diseñadores hay en la sala, o arquitectos, o gestores, Laura igual sabe más, que hay muchos, pocos, ninguno. Bueno, Valeria sí, que es diseñadora. Pero bueno, esta es mi visión también, de lo que entiendo como diseño. Antes de irme por donde he viajado y todo eso, también quería hacer un inciso porque es verdad que ahora parece muy fácil el haber vinculado diseño industrial con gestión cultural, también le habrá pasado a Laura. De repente ser arquitecta y vincularlo con gestión cultural, incluso tenga ahí algún punto de conexión con lo patrimonial que es más, entre comillas, entre paréntesis, lícito. Cuando a mí se me dio por hacer gestión cultural, no era lo, oh, qué bien Claudia, con los pastillos no me encontraba esa respuesta. Pero yo decía, no, pero igual. Yo creo que la voy a poder, yo creo que voy a poder compaginar estas dos carreras. Es verdad que como no había ningún máster en ese momento de diseño que pudiera hacer en la ciudad, me parecía, no sé, un complemento. Yo siempre fui una apasionada del arte, de la gráfica, de los museos, muy inquieta culturalmente. Y dije, esto, 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 esto es. Y entonces se me ocurrió, casi al finalizar la carrera de diseño, bueno, me faltaban todavía años, casi al finalizar, no. Que miento. Faltaba bastante todavía empezar gestión cultural. Sí que es verdad que las terminé las dos casi a la vez, con diferencia de unos meses. Entonces, bueno, que no fue fácil, que parecía un poco inviable, pero que yo tenía confianza en que era un campo en el que, en un terreno en el que me quería mover. Entonces, bueno, va todo bien, no sé, aunque sean las cuatro que veo que me digan que va todo bien, que no aburro, que hablo, no hablo muy rápido, ¿no? Más o menos, ¿no? Bien, vale. Bueno, vale. ¿Cómo fue mi llegada a España? Fue hace 13 años, van a ser 13 años ahora en noviembre. Como todos los que emigramos, tenemos como una meta, ¿no? Es poder trabajar de lo nuestro, mejorar y volver pronto. O por lo menos viajar continuamente. Por lo menos hice una parte, la otra parte no. Entonces, mi trajín en España fue bastante interesante. Yo llegué ahí a Andorra de Teruel, aquí, a este pueblito, 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 un 29 de noviembre con un frío que pela a un pueblo. Porque, claro, ¿uno cómo tiene la imagen de España? Uno piensa que toda España es como Madrid. No, España no es Madrid. Nada más lejos que la realidad. España es una sumatoria de pueblitos concatenados uno con otro, uno con otro, uno con otro. Y la historia de España está nadada por pueblitos concatenados uno con otro. Entonces, llego a este pueblito. Yo siempre digo, cuento que la imagen que tengo de cuando llegué a Andorra de Teruel, un pueblo de no llegaba a 9.000 habitantes, en plena zona más desértica de Teruel, porque Teruel es una zona muy, 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 muy seca. Y el camino de Madrid, cuando bajó del aeropuerto a Andorra de Teruel, que era a donde me habían venido a buscar mis padres y me llevaban al pueblo este, bueno, yo tengo la sensación de ir apagándose, o sea, ir convirtiéndose, pasar de un mundo de color a gris, porque hasta el cambio de color es brutal. Va dejando de ver ciudades, va dejando, bueno, hasta que llegué ahí, eso era 3 de la tarde en los pueblos, aquí es religioso, que se duerme en la siesta, no hay nadie en la calle, vacío todo, y yo que siempre fui una persona que pensaba que me gustaban los pueblos, de hecho me gustan, pero claro, eso era, fue un baldazo de agua fría. Entonces, de aquí de Andorra de Teruel, que yo estoy muy agradecida, muy contenta, porque también tengo muy buenos amigos aquí, estuve un año aproximadamente, ahí por cuestiones personales, que conocí al papá de mi hijo, nos trasladamos a Valencia, vivimos un año y pico ahí. Ahí pude trabajar como monitora, aquí monitor es una persona que, hay monitor sociocultural ahí, y hay monitor de tiempo libre, monitor es una persona que es como el, como sería ahí, los que hacen actividades de entretenimiento, no sé, o que están con los chicos, una especie, no te vas a hacer un maestro, pero sí que estás más capacitado para estar con críos. Entonces trabajé de eso, y alguna cosita que hice por ahí, emprendí una cosa, bueno, sí. Cuestión, nace mi hijo en Madrid, aquí, estuvimos unos seis meses, de Madrid sale otro trabajo, y nos vamos para Sevilla, y ahí estuvimos año y pico también, preciosísima Sevilla, preciosa, preciosa. Bueno, todos los sitios, que todos son preciosos. De Sevilla, volvemos por trabajo a Andorra, aquí estaba mi familia, no solamente mis padres, mis tíos, mis primos, tengo muchas familias ahí, aún. Y aquí mi vida hace un kitkat, y quedo con mi hijo y mis padres. Entonces, claro, yo en ese pueblo no tengo carnet de conducir, las comunicaciones de entre pueblo y ciudad son horrorosas, aquí nos manejamos, o sea, aquí la distribución organizacional, digamos, es por comunidades autónomas, entonces yo pertenezco a la comunidad autónoma de Aragón, que Aragón tiene tres provincias, Peruel, Zaragoza y Huesca, aquí casi cerca del Pirineo, pero la que tiene toda la movida, digamos, es Zaragoza. Entonces yo dije, de aquí me tengo que ir en menos de dos años, tengo que conseguir irme para Zaragoza, de aquí no me puedo quedar porque, además, yo llegué en noviembre de 2007, Zapatero declara la crisis en enero del 2008, con lo cual se cerraron papeles y todo para inmigrantes, no había forma, no había forma, no había forma, así que yo tuve que volar, eso fue la primera vez que volé, fue por eso. Y luego ya, cuando quedé aquí, quedé con el nene, dije, bueno, aquí tengo que irme porque no voy a tener ningún futuro aquí. Más allá de que no hubiera trabajo ni de diseñadora ni nada, yo nunca fui escrupulosa con los trabajos en ese sentido, si no es que no había trabajo, estoy hablando del año 2011, es plena crisis. Crisis, a ver, que también eso tiene sus matices, lo que entendemos nosotros en Argentina por crisis y lo que entienden aquí, pero verdaderamente no había trabajo. Yo ahí ya tenía mis papeles y mi ciudadanía porque la había conseguido a través de mi madre. Entonces, el problema de papeles no tenía, pero sí eran problemas de desplazamientos. Entonces, digo, como sea que tengo que ir a Zaragoza. Entonces, preparé un proyecto, una noche me dio la... Y empecé, tengo que crear algo, y ahí fue cuando creé lo del Love Act. Entonces, se me ocurrió lo que quería hacer, me puse a investigar, 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 armé un proyecto y lo presenté, lo fui presentando. Venga, a un... Comisiones Sobreras, aquí se ve como un sindicato. Pero quedaban mucha formación, información de emprendedores, tal. Luego hay unos, dentro del sistema público, hay unas oficinas de empleo y también tienen personas que te van asesorando, también lo presentaba. Yo lo presentaba ahí, yo hablaba con todo el mundo. Y entonces, en una de esas me dijeron que se estaba por armar un curso de emprendedores y que así no apetecía ser muy claro. Entonces, hice una formación de tres meses, ahí en este pueblo. Claro, entonces, este proyecto fue como tomando más forma. Y como yo daba la lata mucho de... Hola, yo con todo el mundo que hablaba era... Hola, ¿qué tal? Sí, que tengo un proyecto que... En ese momento quería hacer comercio online, porque yo quería que el comercio online era la panacea, porque recién se estaba hablando. No existía, apenas recién existía Twitter, Facebook, hacía dos años que se había lanzado. O sea, era todo súper, súper, súper inexistente. Y el comercio online vendían como la panacea, como que, buah, ese era el futuro. Se lo es y no es ahora en presente. Pero en ese momento parecía como que iba a tener más salida laboral o una salida laboral rápida. Se ha puesto que como todo hay que invertir demasiado y yo lo que no tenía era dinero. Entonces, como había gente dentro del pueblo, lo que tienen en los pueblos... Bueno, en general, la gente es muy, muy, muy amable. Es que todo es un buen agente. Me he encontrado toda buena gente. Entonces, se acordaban de mí, se acordaban de mi teléfono. Entonces, me llama una chica un día y me dice que iba a salir un curso en Zaragoza, aquí. Que si quería hacer una entrevista. Vale, voy, hago la entrevista, me selecciona. El director de la formación me llama por teléfono. Yo ya estaba en Teruel de nuevo. O sea, entre Andorra de Teruel y Zaragoza hay 120 kilómetros. Eso, digamos, que se hace muy fácil y muy rápido siempre. Entonces, la gente que escucha, eso es normal que vayan y vengan en el día. Entonces, me dice que, bueno, que estaban encantados con mi presentación y tal. Y que quedaba seleccionada. Y yo dije, bueno, ¿vale? Y yo, ¿cómo hago para ir? Yo tengo autobús todos los días a las 7 de la mañana. No, a las 9 de la mañana salió un autobús. Me dicen, no, 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 que aquí la formación empieza a las 7 de la mañana. Y era como un trabajo de 7 a 3 de la tarde. Y durante 6 meses me formaban como en una... Era casi como un máster en administración de empresas. Y me pagaban además. Porque, bueno, era todo un tema que había con los emprendedores. Bueno, la cuestión, que me lié la manta a la cabeza, como dicen acá. Y le dije a mis padres, bueno, yo me voy con Felipe. Si no quieren seguir, me siguen. Y si no, ya me buscaré la vida. Pero yo necesito vivir. Y así que estuve un tiempo yendo viniendo. Hasta que cuando va a terminar la formación, yo estaba muy bien ahí. Se acababa, se me acababa el trabajo. Y, bueno, decidí quedarme con todo lo que conllevaba. Y trasladé a mis padres también. Y mi nena era muy chiquitito. No tenía 3 años todavía. Bueno, la cuestión es que de ahí sí que empezó poco a poco. O sea, todo este recorrido que cuento, de que estoy llegando a Andorra, pasaron muchos años. Yo estoy de que volví de Andorra a Zaragoza, pasaron, ahora van a ser 8 años también en noviembre. Y yo me vine a Zaragoza. Entonces, todo este tiempo no he dejado de trabajar en esto. Pero como diseñadora, diseñé páginas web, diseñé marcas, gestionaba redes sociales, sigo gestionándolas a veces también. Bueno, un poco de todo. Me he metido en temas de marketing de las artes, he ido a congresos. Bueno, me he ido formando siempre continuamente. Entonces, Zaragoza, bueno, es la ciudad de mis amores, como digo yo, que también es mi segunda casa. Tiene más o menos como Mar del Plata. Es una ciudad súper amable. Tiene casi la misma cantidad de habitantes. Es una amalgama de culturas, porque en Zaragoza vinieron romanes, romanos, que se vivieron todos, todos pasaron por aquí. Y era una ciudad de paso. Entonces, su nombre se debe a César Augusto, al emperador. Y bueno, tiene cosas tan precisas también como el pavesson puente de la expo que se hizo en 2008, el de Saha Hadid. Y bueno, o este edificio que a mí me encanta y a los zaragozanos no les gusta ni medio. Es este, el del Museo Pablo Serrano. Este es el patio de la Infanta, en el que estamos abajo. Esto es Zaragoza, como he escrito últimamente. Y esta es la basílica del Pilar. Y aquí tenemos el río Ebro, que nos... Que a mí me preguntan si extraño el mar. Evidentemente que lo extraño, porque nada nos espera. O sea, no es comparable. Pero... Y tampoco voy frecuentemente al Ebro. Tampoco estoy tan lejos. Pero bueno. He hecho falta más otras cosas. Pero en ese sentido es una puta ciudad tan amable, tan cercana. Voy a todos lados andando. La gente es súper... Es dura. Porque es una... Los maños, como se dicen aquí, maños y mañas, a los de Zaragoza. Son unas personas como más secos del cácter. Pero a la vez, una vez que te abren las puertas y entras en confianza, bueno, eso ya es para siempre. O sea, no hay diferencia entre... O sea, para todo. Entonces, bueno, es una ciudad muy bonita, la verdad. Que no me quejo para nada. Además que es una ciudad que tiene muchas universidades, tiene muchísimos museos, tiene movida cultural. Evidentemente no es Madrid ni es Barcelona. Pero es una ciudad que me permite mover al ritmo que a mí me gusta. Sin demasiadas pretensiones. Pero sí que me muevo. Y la verdad que es muy de agradecer. ¿Qué más? Ah, aquí, claro, yo pensaba que los veía a todos. Los iba a ver a todos. Entonces la pregunta era si hay algún creativo en la sala. Entonces, la cuestión aquí, como no los veo ahora, me tenían que levantar la mano. O por lo menos decirme cuánto sabía, quiénes sabía. Voy a agrandar un poco la pantalla. A ver quiénes levantan la mano. A ver si puedo agrandar. Pero esperen, ¿eh? Porque creo que estoy agrandando, pero no los veo a todos. No, y aparte tienen un montón, tienen el vídeo. Esto no vale. Están todos con el vídeo apagado. No veo a nadie. Bueno, nada. Yo quería preguntar si había algún creativo en la sala. Porque es una... Nosotros que venimos de carreras, se supone, creativas. Pero nos cuesta reconocerlo. Nos cuesta mucho reconocerlo. Y aparte que no sé por qué, pero tenemos una maniña en Argentina de pensar que el creativo, como si... Decís, soy creativo es como que... Ah, este se manda a la parte, ¿no? No sé por qué, ¿no? Pero hay como esa sensación de ese sesgo. Hacia el tema creatividad, ¿no? Como que si tenés creativo... Bueno, no sé. Yo creo que lo somos muchos. Yo creo que los argentinos somos todos tan creativos que... Porque es una de las cosas... No sé si te habrá pasado al lado cuando viniste vos, Willy. Que nos admiran mucho a nosotros. Que siempre les llama la atención que somos... Que lo somos. Y yo tampoco hacemos... No sé. Yo no me muevo diferente a lo que me movía en Argentina. Entonces, bueno. La cuestión. Aquí puse a nadie poder... Lo que me costó a mí considerarme Argentina... Argentina, perdón. La cuestión creativa. Que digo, 14.000 kilómetros, salir de Argentina, 37 años, dos carreras, deportes que tenían que ver con lo artístico y tal. Y como dirías, Pito, al final es toda una cuestión de actitud. Porque no me lo creía. Y es una cuestión de actitud. Porque la actitud se crea entre los pensamientos y los sentimientos y las emociones. Formamos las actitudes. Entonces, yo no me lo creía. Entonces, paso un poquito a lo que es la actitud creativa. Lo que los componentes, un poquito para definirlos. El instinto de curiosidad, el inconformismo, la motivación, la iniciativa, la perseverancia, la autoestima, las ganas de hacer cosas diferentes. Yo creo que todo esto es un poco lo que nos lleva a ejercitarla. ¿No? Hacerla. Entonces, aquí he puesto un... Pero claro, como no los veo, esto no tiene mucha gracia. Era que les iba a dar un ratitín para saber si saben este juego. Es súper sencillo. Y si saben... Lo vi apenas, ¿eh? Lo vi apenas que se fue enseguida. A ver cómo lo puedo ver de nuevo el mensaje diciendo... Exacto. Sí. Dice él que somos todos tan creativos y tan sobrevivientes que no podemos reconocernos en eso porque nos parece normal. Y es verdad. Pero, sin embargo, yo creo que nos tenemos que dar esa oportunidad de reconocernos, ¿no? Porque me parece que lo curramos mucho, como dicen acá. Es un ejercicio que no es casualidad y no viene dado. No viene por sinsinfusa que uno... ¡Ah, que me levanto creativo! No. Hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo. Y me parece que está bien reconocernos, ¿no? Y reconocerlo y ponerlo en valor. No tengo que ponerlo en valor, ¿no? Y nada, y este juego es un juego que se trata de cómo tocar todos los puntos solo con cuatro trazos sin pasar por encima de los anteriores. ¿Sí? No sé si alguno lo sabe. ¿Lo sabe alguno? Puede abrir micrófono o lo que quiera y me lo dice. Levanta la mano que no lo veré. Pero bueno, la cuestión de este juego, que por eso viene la expresión y sobre todo en empresariales, en temas en el sector de empresa, que de aquí viene el pensamiento fuera de la caja. ¿Por qué? Porque para poder realizarlo, sí, eso es, Verónica, salir del cuadrado. Exactamente. Entonces, esto es lo que nos permite poder resolverlo. Y ese pensamiento de salir de la caja, salir de ese espacio, y no presuponerlo, ¿no? Porque tendemos también a cometer ese riesgo de que presuponemos las cosas como si ya todos lo supiéramos. Y no acabamos de preguntar, volvemos a la parte de inicio, ¿no? Al tema de preguntarnos, ¿esto ya es casi, es más disciplinar que una experiencia, ¿no? De lo que puedo creer o no. Entonces, la propuesta siempre, bueno, a repensar, ¿no? A inventar. Que la inventiva es la capacidad de descubrir utilidades y funcionalidades poco habituales de los objetos y de las herramientas disponibles. De crear nuevos métodos sobre la marcha. Se basa en la imaginación productiva, que me encanta, en la imaginación productiva, en el ingenio. Y ahí viene. Entonces, ¿cómo le damos vuelta a las cosas? ¿Cómo podemos hacer para darle vuelta a las cosas, para replantearlos otra vez y para poder generar, sobre todo, en el tema, en carreras que no son directamente, vamos a llamarlas creativas, como puede ser el diseño, ¿no? Un gestor cultural que lo toca, pero tangencialmente, aunque para mí es una carrera creativa. Pero si lo asumimos como tal, corremos el riesgo también de ser muy técnicos y de no detenernos justamente en la pregunta, que es la que al final desencadena como un bombazo ahí, toda una serie de miradas que nos pueden permitir tener diferentes formas de solución, ¿no? O de arribar a una idea. Entonces, también importante me parece el rol del contribuidor en todo esto, porque si nos preguntamos y preguntamos a quienes tenemos que primero preguntar también es a los consumidores, a los usuarios, en el caso de la cultura, ¿no? ¿Cómo le preguntamos? ¿De qué manera los integramos? ¿Cómo los motivamos? Porque también, ojo, para poder ser parte del cambio, para poder ser parte de esa mejora que uno quiere en la sociedad, ¿no? Y con nuestras profesiones, es muy importante la motivación intrínseca, que es la motivación per se, la motivación que tenemos las personas porque queremos hacer algo y conseguirlo, ¿no? La estrínseca, que te doy algo y entonces lo hago. No, la mía que nace por mi pasión, por mi voluntad, por mi actitud y porque quiero hacer algo. Y otra que me parece muy clave, así como el don de preguntar, el saber de escuchar, ¿no es cierto? Y escuchar, 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 escuchar y escuchar. Para mí no hay otra que detenerse. Y escuchar, solo escuchar, muchas veces nos puede dar respuesta y nos abre también a la creatividad. Aquí estaba preguntándome cómo era la situación actual del Mar del Plata, ¿no? Si se estaba, entre comillas, extinguiendo o si, como siempre, nos salva, ¿no? Porque como no sé cómo está por ahí la cosa, a ver cómo estaba. Entonces pasamos aquí un poco a reflexionar sobre las industrias creativas, que me parece que es el segundo reto que tenemos. Un primer reto que es trabajar la actitud creativa, empoderarnos con eso y también provocarla, ¿no? Que me parece muy importante. Y pasamos a un segundo reto que para mí son las industrias creativas, ¿no? Vivimos en inglés, que para mí son pre, durante, post, mediante, todo el rato las vivimos nosotros y en tiempos de pandemia más todavía, ¿no? Pero son tiempos de volatilidad, las siglas en inglés responden a esto, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿sí? Entonces me parece muy importante detenernos y comprender el entorno. Porque esto también es una cosa importante que se aplica también con herramientas como puede ser el design team. Y también que buscamos gestores, agentes, diseñadores, artistas, emprendedores, que yo digo triple A. Con agilidad, adaptación y actitud creativa. Me parece que son como tres claves que en las personas nos tenemos... Seguramente todos lo somos, o todos en gran parte, pero como que tenemos que ser conscientes. Porque si somos conscientes vamos a saber aprovechar en principio nuestros propios recursos. Y como segundo, los recursos con los que disponemos. Llámese personas, llámese servicios, llámese productos o lo que sea, ¿no? Entonces las industrias creativas, a mí me gusta el término este porque aparte que parece un oxímor, ¿no? Y que como que no concatenan, como que decís industria creativa. Pero no, que sí. Y claro, que sí. Entonces me gustó también hacer ahí, poner un poquito unas palabras con respecto al juego. En las disciplinas estas como el design team, ¿no? Que son herramientas y metodologías para aplicar y para poder innovar y cambiarlas. Entonces el modo en que buscamos la solución, más que nada, se utiliza mucho el juego, ¿no? Y los juegos siempre se están muy presentes en cómo disparar, en cómo encontrar, en cómo experimentar, en cómo provocar. Y me gustó verlo como las industrias como metas concretas que tienen también los juegos y las creativas como unas metas difusas. Las concretas que tenemos en las industrias, ¿no? Que son las consistentes, las predecibles, las repetibles, lo que sabemos de las industrias, ¿no? Que puede ser el caso en el cine o, ¿no? Que al final es esto lo que buscamos, ¿no? La gran producción. Y las metas difusas que tendemos a obtener resultados, que son las que rompedoras, impredecibles, general, generar algo nuevo, ¿no? En esas metas difusas que puede ser un cambio, puede ser una innovación, bueno, puede ser un renovar. Y también esto, recolocarlo como diseño experto, como dice Simón Mancini, como diseño experto y como diseño difuso, ¿verdad? En el ámbito del solucionador de problemas, que es el experto, ¿no? Yo aquí vengo a solucionar el problema y en el discurso, porque también podemos creer que todos podemos pensar como diseñadores, porque al final estas herramientas se ponen al servicio y nos sirven a nosotros para repensar, que podemos proporcionar sentido también en lo social, ¿sí? En el ámbito que nos toca. Entonces, dice que después de todo, solo de los lugares surge la variedad, porque es en los lugares donde la gente teje el presente en su especial vínculo con la historia. Y también, por segundo, ¿no? Esta apreciación de cómo somos capaces de ir uniendo nuestras historias y cómo las ponemos en valor y cómo esas historias, al final, pueden llegar a ser un producto, un servicio, o algo, un algo más que la simple historia o la simple lectura horizontal. Entonces, tenemos a los tiempos busca, los escenarios lo que se llama también Martini, ¿no? Que son pequeños, locales, abiertos y conectados. Entonces, y sobre todo, creo que ahora en tiempos de esta... del coronavirus, que creo que todos lo estamos experimentando, ¿no? Que al final estamos conectados. No hubiera sido ni siquiera, ni nos hubiéramos planteado, porque yo, ¿cómo no puedo ir a Argentina? Pero de repente surge esta posibilidad, ¿no? Entonces, estos escenarios que permiten desencadenar, catalizar, como dice aquí, y orientar a una gran variedad de agentes, procesos innovadores y actividades de diseño, ¿no? En estos nuevos escenarios de lo local, lo que él dice el localismo cosmopolita, que me gusta muchísimo. Y entonces, también un cambio de paradigma, de creer que los sujetos... Tenemos que responder a las necesidades de los sujetos, a que los sujetos también sean partícipes de su propia experiencia, ¿no? Y parte de ese resultado. No creernos que como diseñadores o como gestores, vamos a llegar a decir, hola, aquí está mi solución de diseño. Sí, pensé en ellos, pero no los he escuchado. En realidad no he pensado los... No es que no he pensado lo suficiente, sino que no he escuchado lo que... Ese termómetro, ese feedback que necesito previo a tomar una decisión de creación, ¿no? Porque al final los gestores también diseñamos proyectos. Y ese es el punto que me encanta, cómo se une el diseño con la gestión cultural, ¿no? Cómo al final terminamos diseñando, diseñando unos proyectos o otros objetos o lo que sea. Pero estamos en proceso creativo continuamente. Y las personas también, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Que es otra forma de globalización nueva y viable que actúe como mancha formada por economías distribuidas y localidades conectadas. Es el localismo cosmopolita que Mancini llama, ¿no? Y esto de lo distribuido cada vez se ve más, ¿no? Cómo empoderamos a los sectores para que al final se arman redes, para que nos interconectemos y crear soluciones o más grandes o diferentes tipos de soluciones adecuadas según qué lugar, qué necesidad, qué gente, qué barrio, ¿no? Y me parece también muy interesante. Entonces, venimos al reto tres, que es la innovación social. Tenemos este escenario y cómo hacemos para innovar, ¿no? En lo social. Porque me parece que ahí está la clave que vamos a vivir ahora. Que ya estábamos vislumbrando, pero me parece que ahora el escenario de lo social vuelve a tomar sentido. Porque el sistema en el que nos estamos moviendo, yo creo que es evidente que se cae. Que no es sostenible en ningún aspecto, ¿no? Ni económico, ni climático, ni nada. Entonces, este tema de la innovación social también nos abre también una puerta, yo creo, y un abanico ahí a formarnos los diseñadores o especializarnos en ese vínculo con la sociedad y a dar una respuesta adecuada en tiempo adecuado también. Y a formar relaciones, sobre todo a trabajar la colaboración, el codiseño, la coparticipación. Y que me parece que puede ser muy interesante el juego que se puede sacar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué metodologías ágiles utilizamos para la innovación? ¿Qué metodologías podemos usar? Lo hablo desde mi experiencia, claro, ¿eh? Yo siempre me voy al design thinking. Las otras las suelo utilizar, pero no es lo que más, el que más utilizo es el design thinking, que es el pensamiento del diseño. Aquí deje un poquito escrito lo que, si a alguno le interesaba, que era indagar un poquito más, que propicia la resolución práctica, integral y creativa de diversos retos, buscando siempre nuevos y mejores futuros para el usuario. El design thinking lo que tiene el valor principal es poner al usuario en el centro de todo el análisis. Partimos del usuario, empatizamos con él y a partir de ahí generamos soluciones, pero siempre y siempre con un feedback, ¿no? Y siempre es una evolución muy consciente centrada en el usuario. Entonces dice, bueno, compromiso por ir más allá de la satisfacción de necesidades del mercado y convertir el diseño en un proceso para responder a problemáticas y necesidades complejas en aspectos sociales, ambientales, políticos y culturales. Es que esto es brutal porque con el design thinking se abrieron herramientas, se pusieron a disposición herramientas, porque desde IDEO, que es quien la agencia que gestó junto con la Universidad de Stanford gestó esta metodología, han sido muy generosos también en poner al servicio de la sociedad y de cualquiera todas las herramientas. Es verdad que hay muchísima formación también y yo creo que a nosotros los diseñadores no nos cuesta ponernos en esa situación porque lo manejamos cotidiano. O sea, ya lo manejábamos, no éramos conscientes de toda esta capacidad y de este punto de darle la vuelta, ¿no? De ponernos del lado del usuario, mirar primero eso y luego continuar. Entonces creo que también es lo que más uso. Este es un poco el proceso porque alguien no lo reconoce o no sé cuántos. Claro está que esto lo puede usar cualquier persona de cualquier ámbito, o sea, investigar un poquito y empezar a indagar cómo se utilizan herramientas o cómo animarse a pensar de la manera que lo hacemos los diseñadores, no es algo complejo de encontrar ni tampoco de practicar, es una cuestión de práctica. Si empezamos con la actitud creativa, yo creo que llegamos sin mayores problemas hasta aquí, ¿no? Y yo, por ejemplo, uno de mis objetivos es que todos podamos pensar como diseñadores porque me parece que es una forma de estar al servicio de la mejora continua de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Si estamos ahí pensando cómo podemos, que no solamente cómo, qué solución, qué rato nuevo encuentro, sino es cómo puedo hacerle la vida mejor al otro, ¿no? Y eso puede ser cómo hago para que un barrio haya más agua o cómo en un centro que no tiene una biblioteca le construyo una biblioteca, pero que todos asumamos como miembros de la sociedad que podemos ser parte de la solución, ¿no? Entonces, bueno, este es el proceso del design thinking que va por etapas. Digamos, la primera que es la experiencia de usuario, justamente es la que estaba comentando, ¿no? De comprender, observar, definir, comprendemos el entorno, lo observamos a las personas, al entorno, definimos qué es lo que queremos y por dónde queremos ir. Tenemos que ahí afinar muy bien las preguntas para poder arribar a la parte esta de creatividad, ya que es la de la ideación y la prototipación, luego el testeo y luego la implementación. Es verdad que así, visto así, es decir, bueno, qué fácil, tiene su aquel, pero bueno, es práctica también y, bueno, estamos toda la vida para practicar, así que podemos empezar cuando queramos. Aquí hablo de los procesos de participación, bueno, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Eso me parece a mí la importancia de los procesos de codiseño y entender a la ciudad, a la sociedad como un laboratorio, como un gran laboratorio donde se puede experimentar. Porque, claro, lo viene siendo de hace muchos años la colaboración y en mi caso, por lo menos, es desde esos campos en donde me he podido desempeñar. Entonces, aquí ya pasaría a contarles un poco los casos de trabajo que tengo, bueno, o sea, no tengo que ser aquí, pero bueno, para que me puedan conocer. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o algo, no sé, alguna curiosidad, algo. Por ahí vamos, Claudia, viendo los casos y, como siempre, digamos, está el chat para ir a hacer preguntas, lo que les voy a invitar, así hacemos un corte y tomamos un poquito de agua, Clau, es invitarlos en el chat a poner si son estudiantes de diseño industrial, de arquitectura, sí, de gestión cultural, o si son graduados, así ya le ayudamos a Claudia, que ya que no les ve la cara, que pueda ella saber, digamos, el universo que hay acá en la sala. En principio, digamos, eso, digamos, por ahí, digamos, la ayuda también, digamos, a direccionar algunos temas de los casos. Y sobre todo, digamos, las preguntas, ¿no es cierto? Digamos, hasta acá, como este universo que fue contando, Claudia, de su experiencia, desde recibido hasta, digamos, estos casos puntuales que va a tomar. Y, bueno, y de todas maneras, si no quieren hacerlo por el chat, cuando Claudia termine con la exposición de los casos, vamos a abrir los micrófonos, así que van a tener habilitados los micrófonos para hacer las consultas. Hay una pregunta, pero no sé cómo recuperarla. Dice, yo, abajo tenés un chat, un globito que es la mensajería, pero yo te lo leo ahora, si lo querés contestar ahora, y si no, lo dejamos para después. Dice, Claudia, ¿cómo trabajas la presentación de un proyecto y cómo manejas el derecho de autor? Por ahí, mientras... ¿Cómo trabajas la presentación de un proyecto y cómo manejas el derecho de autor? Bueno, vamos, vamos, si querés vamos entrando... Sí, ahora, no sé cómo quieres hacer, porque lo podrías responder ahora, pero creo que hay muchas que están... Bueno, me van diciendo que van a ser estudiante y tal, no sé si quieren que... No, vamos, entramos, sí, entremos a los casos y después vamos ahí, yo voy viendo todas las preguntas y para que vos no te detengas, yo si querés te las voy leyendo o les decimos que te la hagan con el micrófono abierto. Me van faltando las preguntas, luego se van y no las vuelvo a ver, pero me van saltando y... No te preocupes, no te preocupes porque yo la voy viendo en el chat. Vale, ok. Bueno, en este caso vamos a ver un poquito esa pregunta, no me acuerdo de quién Mario era, creo, sobre el tema de derechos de autor. Justo con este proyecto lo vamos a ver, justo digo porque nunca he manejado derechos de autor, quiero decir, yo cuando presento un proyecto, lo primero, igual es algo personal, pero creo que de todos los profesionales que conozco del sector y no sector, nadie está con temas de derechos de autor en el sentido, esta es la idea, que nadie me la robe, no. Bueno, yo además soy una persona, bueno, súper desapegada a mis ideas, quiero decir, aunque sepa que mi idea es buena, una vez presentada no soy de... Mira, si me la quieren robar, que me la roben, es que tengo tantas más que tengo confianza en que tengo más ideas, entonces no soy como posesiva con mis ideas, con lo cual derechos de autor, una vez que se presenta un proyecto, lo único que uno hace cuando va a presentar un proyecto es presentar mínimos, lo maquetas bien, lo pones bonito, suponte que es un proyecto que, bueno, que tiene su puntito y vos crees que puede ser diferente, rompedor o lo que sea. Bueno, no lo contás todo, lo contás en la reunión, lo contás de viva voz, en la reunión con la persona que sea, lo contás, pero no lo dejas escrito, por ejemplo. Pero bueno, de verdad que nunca, 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 nunca me he planteado temas de derechos de autor, de verdad, incluso con este proyecto, y mira que este que voy a contar ahora, podría, podría perfectamente patentarlo, porque, bueno, ya llevo 5 años este proyecto, y está teniendo recorrido, entonces podría patentarlo, pero por una cuestión de, la verdad, entre que soy un poco vaga para estas cosas, para trabir y todo, y que no le doy importancia, bueno, lo sé. Pero bueno, soy todo lo sincera que puedo, y te transmito también un poco cómo está la cosa por aquí. Entonces, entro al caso 1, que es Zaragoza Activa, y este proyecto se llama Flip and Do. Primero les cuento lo que es Zaragoza Activa. Zaragoza Activa es un recinto, es un lugar, que era la antigua fábrica de azúcar de Zaragoza, una antigua azucarera. Ahí se hacía azúcar a partir de la remolacha, en concreto, remolacha con semillas, no hacían plantines, sino solo las semillas se quedaban, porque no sé qué historia había. La cuestión, esto tiene que ver, porque dentro, cuando se recupera el edificio y se hace todo esto, allá por el año 2010, tampoco tiene muchos años, tiene 10, y es un lugar de referencia aquí en la ciudad. Sí que es verdad que ha nacido como otros, como Matadero en Madrid y tal, que son espacios culturales, digamos, y donde hay movida. ¿De qué? De todo, por decirlo de alguna manera. Sobre todo de mundo emprendimiento, como puse ahí abajo. Eso se define como un ecosistema emprendedor, innovador, creativo y colaborativo. Tengo que decir que esto es del ayuntamiento, es decir, es municipal, es un ente municipal. Entonces, este lugar, esta biblioteca, sí, está de aquí, que es Qubit, que la biblioteca está especializada en bibliografía juvenil, es la única en la ciudad. Y luego, toda esta zona de aquí abajo, la zona empleo, tiene una zona de búsqueda de empleo, esta zona para que la gente pueda conectarse a internet, la gente del barrio. Ahí atrás está la plaza activa, que le llamamos, y ya luego la verán en más fotos cuando les muestren más sobre el proyecto. Aquí está el vivero de empresas, hay una zona que se llama la colaboradora, que es una forma de que entre los emprendedores puedan compartir ideas a cambio de servicio. Es decir, si soy diseñadora y hay uno de marketing, pues cambio servicio. Entonces, la idea es, me dan un espacio, me dan formación, es todo gratuito porque es todo municipal. Entonces, hay continuamente, hay formación, hay gente trabajando, bueno, hay mucha comunidad de esta. Entonces, esto es un poco lo que es Zaragoza activa, las chimeneas siguen estando, aquí están, esas chimeneas se siguen manteniendo y es como la seña de identidad porque se ve del otro lado del río. Y es la margen izquierda del río, digamos, que está en el barrio de Larrabal, que es el barrio de algunos más obrero, por decirlo de alguna manera. El barrio, todo lo que está a la margen derecha de la ciudad es donde está todo lo que es museo, cultura, casco histórico, todo está a la margen derecha. Y esto es Zaragoza activa, que es donde voy hace cinco años, que estoy entiendo ahí, en cada curso escolar. Entonces, ¿qué me presentaron? El briefing que era, visita, me pidieron una visita guiada de una hora a Zaragoza activa para alumnos de cuarto de la ESO. La ESO es el instituto, o sea, el instituto, es la secundaria para nosotros, el cuarto del instituto, o sea, de la secundaria, donde tienen 15, 16 años, que me tienen ahí más o menos. Y claro, cuando me lo proponen, miro el lugar, miro todo, y mi debriefing, o sea, mi devolución, pues, quiero hacer un taller de cinco horas, una mañana completa, para trabajar herramientas de emprendimiento y puedan vivir la experiencia de emprender. Además, participar en un reto anual, donde un instituto será el ganador y recibirá un premio. O sea, esa fue mi devolución. Yo dije, no quiero hacer una visita guiada. Ellos querían, pidieron presupuesto a tres empresas, uno era mi despacho y necesitaban eso, una visita guiada. Querían atraer el público juvenil, porque ese público luego es el que se va a convertir en potencial usuario como emprendedor de los servicios de Zaragoza activa. Y yo, con la experiencia que tengo en la ENET, como les contaba al principio con Laura también, y toda la experiencia que tengo en ferias de ciencia, y todo lo que me marcó a mí, el instituto, o sea, la secundaria, como formación ya, con ese tic de emprender, de hacer, no de emprender por la moda que hay ahora, porque ahora hay mucha de moda, sino por las ganas de hacer cosas, y de tener, llevar adelante tu propio proyecto. Entonces, se me ocurrió que podía unir esto que me había pasado a mí, que podía ser una experiencia interesante para los chicos ahí en el lugar. Me tocó un director que me decía, bueno, bueno, vale, y decía todo que sí a estas locuras, y empecé a diseñar el proyecto. Consistió en tres partes, digamos, en una primera parte del diseño propiamente dicho, el diseño del proyecto, una segunda parte que fue el diseño del branding y el material didáctico del proyecto, que son ahí, pues, un poco de fichas, de los cheques que entregábamos y tal, y una tercera parte, que es la que soy la facilitadora de los talleres, es decir, yo estoy con los chicos dándoles la actividad. Entonces, esto, bueno, empecé esto en el 2015, y aquí estoy. Se llama Flipandú, ¿y por qué se llama Flipandú? Porque es un juego de palabras, los españoles dicen flipando, estoy flipando, estoy flipando, a todos les flipa, cuando algo les gusta mucho, me flipa, es como una expresión, ¿no? Flipar. Entonces, es un verbo, es lo que quieras, es un flipado, estoy flipando, flipo con esto, flipo con lo otro. Entonces, el Flipandú, si lo leemos de corrido, es flipando, en realidad se lee como flipando, y como una segunda lectura es el flip, de darle la vuelta a esto que veníamos hablando de antes, de darle la vuelta y hacer las cosas, en el mood de hacer las cosas. El Zaragoza activa, bueno, son retos sociales, siempre lo que se caracteriza en Zaragoza activa es en el emprendimiento social. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo social y la cultura, ellos lo acogen, lo reciben y lo impulsan. Y la idea y el objetivo siempre ha sido ese, promover en los adolescentes, sembrarles ahí, de alguna manera, esa semillita de emprendimiento. ¿En qué área? Pues en la social y en la cultural. Claro, yo también bajo línea, ¿por qué? Porque es la que decido cada año de qué tema vamos a hablar, de qué tema va a ser el reto. El tema se elige anualmente, hay un tema que es vertebrador para todos los talleres y lo cambiamos año a año. Entonces, la idea es, en esta voluntad de escuchar a los jóvenes, de formar un ambiente de codiseño y de participación también, y de codiseño, se escucha a los jóvenes, de qué manera ellos también ven la ciudad. Porque sería muy fácil decir, voy a diseñar algo para los adolescentes, por ejemplo, el primer año fue ocio alternativo. Claro, cualquier diseñador, un gestor o anual podría decir, bueno, les vamos a hacer, o vamos a hacer tal activado, tal festival. Igual, a los jóvenes les interesa eso, que estamos pensando como jóvenes. Pero escucharlos ahí, de primera mano, y darles la oportunidad de que ellos lo gestionen y que ellos lo puedan hacer, nos da como una doble ventaja, ¿no? De escucharlos y de tener una solución, pero vista desde los jóvenes. Y en concreto también, para el espacio de Zaragoza Activa, esto se concatenaba con sus objetivos, no de ser Zaragoza la ciudad nexo, lateral, ciudad inclusiva y del Procomún, que también trabaja muchísimo desde la línea de gobierno, en las líneas de ayuntamientos, se trabaja mucho en este sentido. De hecho, el proyecto este, el Flip and Do, este año, ahora con el coronavirus se paró todo, pero se iba a presentar al Congreso Internacional de Ciudades Educadoras. Entonces, bueno, nos quedó detenido ahí, y bueno, hasta nuevo aviso. Pero sí que es interesante, bueno, como experiencia y cómo involucramos a los jóvenes en la toma de soluciones, ¿no? Bueno, y en concreto el crecimiento emocional, la resolución, el reto, cómo lo despertamos, cómo hacemos despertarles la creatividad también y tal. Entonces, aquí está explicado qué es el Flip and Do, ¿no? Aquí lo dice, Flip and Do. Entonces, es esto, educar para el cambio, el codiseño, fomentar el emprendimiento, la creatividad, el trabajo en equipo, la colaboración. Esto es un poco lo que hacemos en cada proceso. Estas son las metodologías que utilizo, ¿no? Que utilicé para crearlo. El Design Thinking, el Ren-Buy Doing, el pensamiento para la caja, bueno, y todas estas que son de pedagogía, educación y tal. ¿No? Un poco como he mezclado todas estas, que el Design Thinking sí que es verdad que es el que más se lleva la palma, digamos, como dicen acá, pero hay mucho del Business Model Canvas, que son una serie de herramientas visuales también, que nos permiten analizar modelos de negocio, ¿no? Pero de forma gráfica, activa, escribiendo, dibujando y nos permiten tener una idea de cómo puede ser un proyecto, digamos, y dónde está la propuesta de valor, dónde está la amiga de ese proyecto. Tenemos premio, por ejemplo, hemos conseguido de que, claro, porque cuando lo presento el proyecto, todo esto no estaba tal que así. Esto fue en las diferentes reuniones que íbamos teniendo, íbamos ampliando. Primero, porque imagínense que de ellos tener un presupuesto para una hora de visita guiada, de repente plantearse cinco horas, ¿no qué? Esto nació como un reto, un año. Ya llevamos cinco, pero porque han ido siguiendo, apostando por el proyecto, porque, bueno, a la gente, a los profesores sobre todo, les gusta muchísimo, tengo a los chicos también, que es bastante difícil conquistar, todos saben, los adolescentes los buscan en docencia, pero bueno, se quedan muy a gusto. Entonces, claro, cómo le dábamos formato de reto, cómo hacíamos para que compitieran, qué premios les dábamos, estos son premios en formato, ¿cómo se dice? Se les hace un chequeo en una librería, también se intenta trabajar el comercio local, incluso con premios, con todo, ¿no? Un poco vincular la mayor cantidad de agentes posibles, sociales, dentro de todo el proyecto. Ah, vale, un estudiante, muy bien. Entonces, estos son más o menos los premios que se les da al final. Son diez talleres cada año, cada curso escolar empieza, más o menos empezamos en octubre, acabamos en abril, que dura así el ciclo escolar, porque pasan diez institutos, o sea, son diez talleres que damos, viene un instituto, viene un cuarto de la ESO, y yo lo divido en grupos de a cinco, más o menos, de a cinco alumnos. Y de esos, de esa mañana de cinco horas, se elige un ganador, y lo eligen esos entre ellos, ¿no? Todo el tiempo les doy el poder a los jóvenes de que elijan, incluso ellos, el proyecto ganador. Y luego ese compite en la final por un reto, ¿sí? Al final por este premio, el más innovador, por ejemplo, en este caso, según el tema, les voy cambiando yo las etiquetas. Al más innovador, siempre, pero al mejor logro social, al más divertido. Pues esto habrá sido del segundo a un nuevo primero, por ejemplo. Esto es un poco de resumen, a mí me encanta, porque yo es como que me siento de nuevo, es un poco de mix entre la ENET y estar de nuevo en la facultad, yo sé, es que me encanta, yo me lo pasó, genial. Me divierto muchísimo con ellos, como claro, como no los tengo, yo los tengo una sola mañana, no soy su profesora, entonces me puedo permitir decir, nada, ¿qué me he decidido, tal cosa, o no hagas esto, yo qué sé, ¿no? De no sufrir como sufren los profesores. Esto es un poquito de resumen de las fotos, ya vamos a ver más de cómo trabajamos en clase. Pero sí que es verdad que esto ya va a ir por la quinta edición, ya tengo confirmada la que viene, que creo que voy a tratar el tema de ciudades educadoras. Esta va a ser la quinta, ya han pasado más de mil alumnos por todo el programa. Es que esto empezó por un proyecto y acabó siendo un programa. Eso es lo que pasó también, ¿no? Que ahora tiene como cuerpo, cuerpo propio el flipando. Y ya han pasado más de veinticinco institutos, bueno, donde se trabaja todo esto, ¿no? El trabajo de equipo, la colaboración, la creatividad, se lo pasan bien, se entienden y, bueno, la verdad que nos lo pasamos muy bien. Estos son los temas que hemos tratado, por favor, ¿podrías ampliar el concepto de aula invertida? Ah, vale, ahora les cuento. La primera edición fue la del 2016-17, fue la del ocio alternativo en Zaragoza. Luego hicimos edición eco, tenían que crear lo que quisieran, pero que fuera ecológico. En la tercera edición estuvimos trabajando sobre economías creativas, entonces como de Zaragoza Activa tiene varias patas que salen a Medin Zaragoza, bueno, a otras unidades, por decirlo de alguna manera, de Zaragoza Activa, que trabajan el comercio local, que trabajan el comercio creativo, bueno, en fin. Entonces era como un poco vincular todo esto, hay un mercadillo de las armas todos los domingos, hay mucha movida aquí en torno a la economía creativa en la ciudad. Entonces, bueno, se lo dedicamos a esto. Este año que nos queda un poco trunco, pero hay que acabar la final en septiembre, tendré que darle el final y hacer el evento final con los ocho institutos que este año participaron, y era justamente Zaragoza Sostenible. Estábamos viendo los objetivos de desarrollo sostenible del 2030. Y esta cuarta edición, que me la voy a plantear como la... todavía no lo tengo aprobado ni nada, pero bueno, voy a tirar este que es Zaragoza Ciudad Educadora, que creo que me parece que trabajen sobre ese tema ahora que estamos en plena pandemia, ¿no? Como podemos trabajar la educación y la cultura también, y al final todos los temas se unen, ¿no? Este es un poco, digamos, la plaza esa que veíamos al principio, como que va a colocar con sus meses y tal, ahí trabajan los técnicos y todo, eso me preparan todo cada mañana cuando voy y están todas las mesas preparadas. Yo lo único que hago es sacar materiales de adentro y los reparto y tal. Lleva mucho tiempo, pero bueno, es un gusto también. Este es el proceso de diseño que hago. Entonces, de aquel proceso de design thinking que habíamos visto, esta es mi adaptación para el proyecto, para el flip and do. Y cada una de estas partes, cada una de estas fases del proceso, tenemos una o dos fichas con las que trabajamos. Entonces, primero lo que hacemos es la observación, el mirar, el entender, el observar el entorno. Luego el empatizar, cómo analizamos al usuario, cómo analizamos a la persona. Lo diseñamos, diseñamos, ideamos, visualizamos, leamos tal. Luego lo prototipamos, que esta es una parte buenísima, la parte del taller. Y luego lo testeamos, ¿no? Cómo lo comunican y lo testean. Comenzamos siempre con un brainstorming, que con este brainstorming yo lo que aprovecho es a formar los equipos. Les lanzo una pregunta sobre el tema y les doy dos minutos para apuntar en el post-it ideas sobre esa pregunta y entonces luego las clasificamos. Y esto ya es un poco cómo estamos, cómo trabajamos, ¿no? Esta es la parte de la primera ficha, cómo trabajamos aquí el mapa del entorno. O sea, algo simple. Por lo general, todos los años las cambian las fichas, porque como cambian los temas, las preguntas también cambian. Este es el mapa del entorno. Analizamos la ciudad en torno justamente al tema que estemos tratando. Así como se acomodan los chicos y cómo estamos trabajando. Esta es la parte, cuando ve mucha la parte de empatizar. Aquí están sentados. Siempre, siempre, siempre trabajo. Si los ven aquí atrás, estos monitores tienen cronómetros. Siempre la parte de juego la tengo muy presente porque les pongo tiempo. Siempre trabajo con un cronómetro frente atrás y les digo que bueno, que esa es la parte de juego también. Y que no pasa nada por no acabar. O sea, no pasa nada por no acabar la ficha en ese momento. Simplemente que el tiempo juega a nuestro favor y seamos capaces también de aprender a trabajar con rigor y con orden. ¿Cierto? No es, ay, que no llego, ay, que no me acuerdo. Ay, no. Es como forzarse para cumplir la obra. Porque además, si no es cinco horas, no llegaremos. Ni en broma llegaríamos a las cinco horas. Esto entonces es el mapa de la empatía. Aquí puse unas fotos con los post-it, cómo van analizando y cómo van compartiendo. Es decir, que cuando los recibo y cuando hago ese ejercicio del brainstorming, ellos tienden, es muy bonito cómo nos comportamos, ¿no? Al final es verlos reflejados. Llegan y se van sentando. Hay cinco o seis mesas. Depende de la cantidad de alumnos que sean. Se preparan las mesas. Entonces, claro, tienden a juntarse entre los que se conocen. Y yo no quiero que trabajen entre los que se conocen. Quiero que también eso sea también en un espacio de juego y de nuevas experiencias, ¿no? De cómo entro, como si entraran en una empresa y me tocan mis compañeros nuevos y tengo que sacar un proyecto adelante, ¿no? Entonces, bueno, les hago ahí como una especie de juego y la cuestión es que los equipos no son los equipos que se sientan cuando empiezan. Y, bueno, hay dinámicas interesantes. Esto es una parte de la propuesta de valor. Es decir, una vez que analizamos el entorno, empatizamos, o sea, analizamos al futuro usuario, que siempre es un adolescente, un joven como esos, cruzamos y tienen que generar una propuesta en el campo que estemos trabajando, en el reto que estemos trabajando. No sé, por ejemplo, cuando hicimos economías creativas. Me acuerdo, una vez ganó uno que era una aplicación para escuchar tu propia voz cuando estás estudiando, ¿no? Y eso transformarla en música. Bueno, había de todo. Chicos que hacían festivales, otros que hacían nuevos espacios, otros conciertos en lugares que a mí no se me hubiera ocurrido, otros con vías turísticas. Bueno, en fin, son libres de hacer. Siempre yo los voy guiando y voy haciendo que eso sea lo más viable posible. No tanto por el coste económico, sino por la viabilidad de la idea y el encaje con la ciudad, ¿no es cierto? Un poco guiándolo en ese sentido. Este es el canvas. Lo hacen de pie. Yo les pido que siempre, esta actividad la hacemos, a ver, aquí están, que están todos aquí de pie. Tienen un espacio de trabajo que es las mesas. Y luego en este momento del taser es cuando están con el canvas y lo trabajamos de pie. Un poco para también que vayan cambiando espacios y agilicen nuevos. Quedan algunos tan bonitos como estos. Y luego la parte que es muy interesante, que a mí me gusta mucho, es la parte de maquetado. La parte de prototipado, porque a todos les pido siempre en cada edición que se hagan maquetas. O hacemos maquetas o hubo una edición que hacíamos carteles. El cartel, por ejemplo, el de economías creativas, les hacía diseñar el cartel de guión tríptico. Bueno, tienen menos de una hora para hacerlo, ¿eh? Entonces tienen que correr. Entonces yo saco una caja, en estas fotos no sé qué, pero saco una caja y yo siempre junto materiales, cartones y tal, bueno, saco esa caja y es como si sacara, no sé, Coca-Cola. Porque les encanta. Cualquiera diría que no les va a gustar o no, pero se apasionan ahí, trabajan en el suelo, compiten. Y ya ahí empiezan a ver la cosa, que quiero ganar y todo. A ver qué es interesante. Yo los tengo ahí girarse en el suelo. Pero porque quieren, ¿eh? Porque no porque no haya lugar, sino porque quieren. Este fue un grupo muy interesante también, haciendo maquetas. Aquí está la parte de la presentación, donde tienen un minuto en el editor pitch para hacer la presentación. También les hago así como si estuvieran en una ronda de inversores y tienen que presentar la idea y tienen solo un minuto para contarla. Entonces son sus propios compañeros quienes tienen esta ficha y evalúan. Luego ahí está el evento final, donde reunimos un jurado, vienen otra vez los institutos, los grupos, se seleccionan ganadores, vuelven a presentar los proyectos y tal, tal, tal. Y final, fin de fiesta, digamos. Y bueno, eso fue lo que es lo que hago en Saraos Activa. Y bueno, este otro que es el de Bilibinar, Bilibinar es una ONG en la que colaboro hace muchos años porque una de las fundadoras es con quien trabajo en museos y es una asociación que lo que hace es intervenir artísticamente habitaciones y zonas hospitalarias para mejorar el bienestar de las personas. Es un proyecto súper bonito porque vincula a los artistas plásticos e ilustradores con el ámbito sanitario y tiene muchísima buena acogida aquí en la ciudad y está muy bien y cada vez más todo el mundo. Entonces estamos llevando un poco la aplicación de lo que es el Flip and Do a este que hemos creado que se llama Tú pintas mucho. Entonces lo que intentamos con este es bajarlo un poquito, o sea, de salir del ámbito educativo sin perder la esencia, pero es un proyecto de Bilibinar, que es la ONG, para facilitar y comentar la RCC en las empresas, o sea, la responsabilidad social corporativa en las empresas. Se nos ocurrió que podríamos hacer algo así como, porque decíamos, voluntarios, siempre en la ONG hay muchos voluntarios, pero decíamos, ¿cómo hacemos para que las empresas involucren también en lo involuntariado? ¿Cómo hacemos para que los empleados se impliquen? Que haya otra forma de vínculo entre empresa y cultura, porque claro, nosotras dos somos gestoras culturales. Y ella es museóloga además y trabaja, tiene su despacho de museología, ella ha hecho, bueno, no sé la cantidad de museos que ha hecho en Aragón, tiene muchísima experiencia como comisaria también de exposiciones, y entonces, bueno, eso la ha llevado a fundar esta ONG junto con otras dos historiadoras del arte, y yo que colaboro casi que desde que llegué a Zaragoza y que las conocí, ellas empezaban hacía poquito, y siempre he hecho muchas cosas con ellas. Y este proyecto lo alcanzamos a presentar, lo último fue antes de que nos confinaran, el 28 de febrero, y nos quedamos a las puertas de poder ya empezar, porque había muchas empresas apuntadas y que querían hacerlo. Entonces la dinámica es más o menos la misma del flip and do, solo que nosotras vamos a las empresas, y los empleados, tiene que haber una empresa que quiera destinar horas a voluntariado de sus empleados, es decir, hay una conciencia de responsabilidad social corporativa, por la cual la empresa se beneficia, porque al final eso repercute en su marca, en sus ganancias, en su perfil, en todo repercute positivamente, repercute positivamente en sus empleados, y porque al final se logra que los empleados cohesionen equipos, por ejemplo, y entonces tiene que haber una empresa que quiera destinar horas a que sus empleados participen en actividades de este tipo. ¿Para qué? La idea es convertir a Bilibinar, además de una ONG que recibe donaciones, es ser una facilitadora de RCC. O sea, siempre las empresas buscan ONG o algo en apoyar causas, ¿no? Pues nosotras se lo ponemos fácil, y esa es la intención y la voluntad de ponérselo fácil a las empresas para que puedan hacer voluntariado. Entonces se forman equipos, y básicamente es la misma dinámica del flip and do que conté antes, pero para las empresas. Y en vez de diseñar según el reto que sea, tienen que crear una, tendrían que crear una actividad en beneficio de la asociación que va a cambiar según la circunstancia de la asociación que necesita en ese momento. Por ejemplo, si es recaudar fondos, pues recaudar fondos. Si es, no sé, participar en proyectos internacionales. Bueno, esos voluntarios tendrán que pensar cómo hace para generar ese tipo de vínculos. Entonces, alcanzamos a, esta es una ilustración que hizo una chica para el día de la presentación, hay un vídeo corporativo también, que la verdad que tuvo muy buena acogida en medios y todo, y la presentamos en un museo, en el Pablo Bargallo, de aquí de la ciudad, y estaban todas las empresas, teníamos ya 10 empresas apuntadas, pero vino el coronavirus y nos detuvo. Pero bueno, ya volveremos también. Esto la verdad que también es muy ilusionante porque ya es trabajar directamente con la empresa, ¿no? Y un poco ese concepto que también nosotras cuando trabajamos, esta chica, la estudiatriz con la que trabajó museos, un poco es también vincular. Nosotras somos unas, como diría, no sé, creemos fervientemente en el vínculo empresa-cultura. O sea, las necesitamos, son parte del tejido, son parte del tejido social, del perfil empresarial, y necesitamos que las empresas se vinculen con la cultura. Y no es un pecado, no está mal visto, hemos hecho un montón de cosas y necesitamos hacer más, ¿no? Desde, puede ser como forma de patrocinio, esponsoreo, RCC, como son estos. De alguna manera, pero sí que el vínculo empresa-cultura, nosotras lo trabajamos y no tenemos ningún complejo en eso, ¿no? Que muchas veces, ¡ay, la cultura con la empresa! Como que es un poco, ¿no? No sé cómo lo piensan ustedes, pero siempre parece que hablar de marketing, hablar de estas cosas, consumo, un poco es entrar en terrenos delicados. Pero bueno, lo tratamos con naturalidad. De hecho, ahora, por ejemplo, hoy nos han confirmado la presentación de un proyecto que tenemos entre manos, que es un festival, y entonces lo vamos a presentar a la Consejalía de Cultura, pensábamos, pero al final es otra consejalía la que lo va a recibir, pero ya sabemos de entre mano que nos dan el ok, porque prácticamente solo pedimos el aval. Entonces, con el aval del asuntamiento, es como más fácil ir a las empresas a decir, necesitamos estos presupuestos y quién asume qué partida, ¿no? Es difícil, porque conseguir dinero es difícil, al final es vender, y vender nunca es fácil, y convencer tampoco, pero hay que romper el cajón también y romper los prejuicios que tenemos con respecto a las empresas, a los dineros y a la cultura, que no es un sacrilegio, ni pasa nada, ni se pervierte, y nada, si somos capaces de diseñarlo y de crearlo de una manera coherente, ¿no? Con la sociedad y con lo que queremos nosotros. Así que, bueno, les aceptamos. Gracias. Y de presentación, llegué hasta aquí. Ahora lo que quieran. No sé. Ah, lo de la una invertida, vale. Y la una invertida, no, simplemente es una de las metodologías que hemos puesto ahí, que no la trabajamos así como, esto es aula invertida. No, la verdad que no. Aula invertida, porque, bueno, le damos el poder a los alumnos para que ellos generen sus propias ideas, es más del concepto, que el proceso que esté ahí, esa herramienta. Como verás, hay más de emprendimiento y de negocio que de pedagogía, la pedagogía al final se trabaja a través de darle a los alumnos la oportunidad de crear y esas herramientas para que puedan ser ellos de sentir también en primera persona cómo es general. Porque, por ejemplo, cuando no llegan o cuando, ¡ay, que se me pasa la hora! Ahí estaba el reloj, ahí estaba, y tenías todos los elementos, y se pasó la hora, se pasó la hora, y no pasa nada. Siempre digo, no pasa nada, es un suma y sigue. Y de hecho, yo doy solamente dos pausas de 15 minutos, las cinco horas, doy solo dos pausas de 15 minutos, y hay muchísimos chicos que no salen a... Y no porque yo les diga nada, como si no lo terminan, yo no los obligo. Y no salen, y ellos quieren terminar, y aparece ese espíritu, o se ve el primer momento, decir, yo no sé crear, yo no sé hacer esto, no, 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 no. Y de repente, les vas viendo, y los profesores son los primeros asustados, pero tú crees que... Y crees que... Tranquila, tranquila, que este es un momento. Eso, al final, es darle la oportunidad a ellos que le den la vuelta a las cosas, y que ellos planteen sus propias soluciones a los problemas, a cómo los ven esos, y según qué perspectiva tengan. Entonces, bueno, creo que es un proyecto bonito en lo social, en lo cultural, me parece que quise presentarlo porque como que engloba, me parece que engloba todo, ¿no? Lo del diseño, me parece que todo. Luego, museográficamente, también tengo cosas que he trabajado, pero, no sé, me apreciaría más contar, contar esta experiencia. No sé si tienen preguntas. Gracias por aguantarme, como dirían acá, gracias por aguantar la chapa que les he llevado. Bueno, Clau, buenísimo. Bueno, te paso, digamos, un poco el escenario con el que estabas dialogando. Bueno, tenemos estudiantes de la licenciatura, estudiantes de la tecnicatura, estudiantes secundarios que están por iniciar el año que viene diseño industrial, estudiantes de diseño industrial, de productos y de textil. Bueno, Luis, que es graduado de la tecnicatura en gestión cultural, que es el que hizo la pregunta del aula invertida, que te está escuchando desde Necochea. Así que, bueno, bien, Luis, ahí también escribió agradeciendo. Gracias. Bueno, hay graduados de la licenciatura en gestión cultural, una docente de la escuela técnica artística que vive en Buenos Aires, pero que es graduada arquitecta nuestra de nuestra facultad, que está viviendo en Buenos Aires, también, digamos, muy interesada, digamos, en los temas. Bueno, una de las preguntas era la de la de Luis, que quería saber, digamos, un poco esto que ampliará sobre el concepto del aula invertida. Así que, si Luis, querés tomar la palabra o hacerle alguna pregunta más, desde ya deshabilitar el micrófono y adelante. Y, mientras tanto, María Elena, también, si querés, digamos, preguntar con el micrófono, o si no, yo mientras voy adelantándole a Claudia, ella trabaja con juegos creativos con niños entre 8 y 12 años y te pregunta si podrías sugerir qué trabajar con esos niños. No sé si, María Elena, querés ampliar un poco la pregunta. O Luis, no sé. Hola, hola a todos, buenas tardes. Hola Luis. Muchas gracias, primero, por la exposición, fue muy interesante. Me alegro, gracias. Lo que me llama la atención es, no porque esté mal, sino porque está muy bien, es la libertad con la que se mueven los grupos de los adolescentes para realizar los proyectos. ¿Tuviste algún inconveniente con respecto a esto? ¿Siempre fue todo bien? ¿Siempre fue todo en orden? ¿Siempre se llegaron a los tiempos? ¿En la mayoría de los casos? ¿Cómo fue con un poquito más de detalle esa interacción? En los cinco años, bueno, cuatro de ediciones, ¿no? Al frente, solamente creo que una o dos veces, pero eran problemas de conducta, que ya venían de arrastre, quiero decir, ya venían de arrastre de ellos de su instituto que ya eran, que tenían problemas de comportamiento, y vinieron ahí y se comportaron mal, pero siempre que se comportan mal, se comportan por grupos, no entran, como yo, están todos tan separados, es un espacio tan grande ese, a la vez están juntos, pero están muy separados. Entonces, yo lo que no les, no que no les deje, pero es una de las condiciones, es que se mantengan en sus equipos. Hay unas tarjetas de roles que yo, no todas las ediciones, pero casi todas les doy, que lo único que hago es permito que, por ejemplo, tienen roles, el investigador, el soñador, son roles que se asumen en los equipos de trabajo, ¿no es cierto? Y un poco lo paso a la práctica de esa manera, y entonces le digo, el soñador mueve en sentido de la aguja del reloj tantas mesas, ¿no? Y van rotando por 10 minutos. ¿Qué pasa? El tema del reloj lo que hace es que inconscientemente estén compitiendo, sin quererlo, porque al final cuando tenés un reloj y encima, ¿qué es? Te va a cuenta regresiva, claro, quieras que no, son cuatro televisores gigantes que tenés ahí que te van diciendo cuac, cuac, ¿qué queda esto? Cuac, cuac, ¿qué queda esto? ¿Qué queda un minuto? ¿Qué queda? Claudia, por favor, Claudia, por favor, dame dos minutos más, dame dos minutos, entonces doy dos minutos más. Pero en todos los casos, siempre, de alguna manera u otra, acaban. ¿Qué pasa? También está en mi, en lo que yo espero de cada equipo, ¿no? O de cada, hay algunos equipos, por ejemplo, porque eso funciona así, funcionamos en todos los trabajos y en todos los equipos pasa lo mismo. No todos los equipos están a la altura y equipos que por conducta, porque no se motivaron, porque no quieren, porque por lo general suelen ser los más conflictivos, hacen un proyecto o me dicen cualquier cosa. Mira, yo los dejo, eso me pasa contadas veces, pero, digamos, no centro como líder que me toca, no centro en que sí o sí tienen que hacer una actividad. Como es una actividad, es como una visita guiada, no es obligatoria, vienen porque viene su profesor, su tutor y los trae. Es obligatorio en ese sentido, pero una vez que están ahí adentro, yo lo que les digo es, hoy vamos a trabajar, vamos a ser creativos, vamos a hacer lo que no hacemos nunca dentro de la escuela ni dentro del instituto, hoy nos podemos permitir ser libres, caminar, andar, yo les permito caminar, dibujar en el suelo, creativamente lo que necesiten, además es un espacio de trabajo, yo siempre les tengo que estar controlando la voz, porque ahí hay un montón de despachos de otras, como les contaba al principio, de otras funciones que hay ahí y hay mucha gente trabajando, entonces, les tengo que controlar dar el volumen de voz, pero claro, es un grupo que mira, los ves que o que no les surge la idea y la idea es un poco pachuchita, la dejo, los animo a que la acaben como puedan, a que le den sentido y tal, pero uno ya ve dentro de los cinco quiénes son los que destacan, los equipos que destacan, al final siempre son los que ganan, porque ellos se votan entre ellos, yo no voto y los profesores tampoco, solamente votamos si empatan, pero no, 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 no quiero darles la libertad y la oportunidad de que decidan por ellos mismos y va, y va muy bien y acabamos siempre muy contentos también, porque no es un sí a todo porque soy buena y sí, porque les estoy exigiendo continuamente, estoy con el reloj, estoy con la idea, esto no cuadra, esto no me diga así, porque esto no es así, y soy exigente, pero se van motivando y cuando van sintiendo que pueden crear que de la nada, empiezan a las nueve de la mañana vos estresando porque tienen sueño y acaban a las dos de la tarde con la adrenalina que arriba porque está, que lo presento, que se lo digo, que gano, que no, que claro y se dan cuenta que de la nada han acabado con una idea, con una maqueta porque lo hago tangible y acaban con una maqueta, eso se da otra posibilidad y otra forma de verse que en el contexto de la escuela no tienen la oportunidad de verse. Bien, muchas gracias Claudia. De nada. Y otra consulta, en la situación socioeconómica de los estudiantes que participan del proyecto, ¿es similar? ¿es diferente? ¿es diferente? Mira, te digo la verdad, así que estamos en, como se diría, en petit comité que estamos entre nosotros, es un proyecto municipal, con lo cual aquí la educación se divide en pública, concertada, que sería una semi pública, recibe dinero del Estado y recibe dinero de los padres, digamos, de los propios estudiantes y la privada, privada, privada. entonces, por los intereses se ve que tiene cada instituto, porque esto, cuando sale cada edición, se publica en un libro, es una guía educativa que publica la ciudad y cada inicio del curso lectivo publica una guía educativa donde hay visitas guiadas, parceres, todo lo que pueden hacer durante el año. Y los profesores van eligiendo a que sí y que no. Yo tengo profesores que han repetido todos los años, son súper fieles y vienen, los tengo muy fidelizados ahí. Entonces, vienen todos los años, pero igual no vienen con el mismo instituto, porque los han cambiado, porque no tienen plaza fija, se van rotando. Entonces, vienen, la mayoría vienen de público. Sinceramente, y entre nosotros, cuando vienen de colegios concertados, suelen tener peor conducta. No sé por qué, y los tengo muy, de hecho, hay un colegio que ha sido el segundo año consecutivo que se han portado fatal. Ahora, de que no se les va a recibir de nuevo por los problemas de conducta. Pero, es que es una vez y es un instituto. Es decir, el resto siempre es una actitud muy agradecida, muy sorprendidos, tanto los profes como los alumnos salen muy sorprendidos del resultado, porque no se esperan, porque hay algunos que los dejan como desahuciados, de verdad, dicen, este me ha dado unos problemas en clase. Yo tuve uno, que si quieren se los cuento, pero no sé si me quiero entretener en esto. Hubo uno en la segunda edición que realmente fue difícil porque fue un chico que en la, era, teníamos que hacer ocio alternativo, la primera edición, perdón, era ocio alternativo, entonces estábamos en la, recién comenzábamos, estábamos en el brainstorming y entonces yo la pregunta era qué ocio alternativo imaginaban para los jóvenes en la ciudad, cómo se lo imaginaban, qué cosas imaginaban poder hacer en la ciudad que no hubiera, y tenían que apuntarlo. Y cuando yo los hago apuntar en Posit, a cada uno esa parte individual, les digo que trabajan individual, yo continuamente estoy trabajando individual, esto es individual, esto es en equipo, entonces van como siendo transversales las dinámicas y también yo creo que eso les mantiene en como una, en una tensión que no saben lo que va a venir, ¿no? Y luego del brainstorming cuando hacen esos dos minutos y apuntan sus ideas, las tienen que pegar sobre una pizarra que tengo, ¿no? Para que yo las pueda leer y las voy leyendo y voy viendo más o menos que hago un análisis rapidísimo de cómo está la cosa, ¿no? Y por dónde van los intereses. Entonces veo que uno apunta en el Posit, asesinar en los parques. Yo, claro, yo quedo, digo, ¿quién puso esto? ¿Asesinar en los parques? Y me dice, yo, sale uno que, la profesora estaba que se moría de vergüenza y se quedó, yo creo que tan pálida como yo, pero claro, yo al frente y dije, ah, asesinar en los parques. ¿Vale? Y eso, eso, ¿qué ves que sea de alternativo, saludable, porque las consignas era que fuera saludable, ecológico? Y entonces, estoy como diciendo, pero no me importa. Bueno, ya te lo pensarás, le digo, ya te lo pensarás, a ver qué parte de las tres consignas me cumple el asesinar en los parques. y luego ese chico resultó que trabajó genial en el grupo, en el grupo que le tocó, como yo los desparramos y no les dejo que trabajen como tal, como ellos quieren, o sea, como vienen programados con sus amigos, no, eso, por el azar y como parte del juego, no terminan así. Entonces, terminó trabajando, pero súper bien el chico, súper, súper bien, de hecho, se llamaba Ángel y le digo, pero Ángel, le decía a Lurie, Ángel, mira con el nombre bonito que tenés y cómo vas a decir asesinar en los parques, pero por favor, se reía el chico, ¿no? Yo que sé, que tenés tan poquito tiempo y hay realidades tan diferentes, tan duras y tan difíciles que uno no puede ponerse a juzgar, simplemente sacar lo mejor, poner la mejor cara y tirar para adelante, ¿no? Pero estos son contados con los dedos en la mano, como general no pasa nada. Y momento caja de materiales cuando saco la caja, es bueno, una locura, pongo una caja ahí en el centro del espacio, ya no hay cartones, cosas que voy juntando, cartones, latas, me meto de todo ahí para que puedan hacer maquetas. Bueno, eso es, se tiran ahí a la caja, quieren todos, todos quieren hacer, todos quieren esto, piden rotuladores, piden lápices, piden, es increíble que uno diría un adolescente, por eso digo, siempre que es tan importante preguntar las cosas y preguntárselas a los otros, ¿no? Y no presuponer, porque igual hubiéramos presupuesto, estoy convencida que nosotros, como futuros programadores de alguna actividad, hubiéramos caído en el prejuicio de decir, a los adolescentes no les des nada que no sea tecnológico porque no lo van a necesitar. Y mirar, les pones en la caja y miramos, la hubiéramos, o sea, fracasado, digamos, no fracasado, pero perdiéndonos una parte, un potencial muy bueno de lo que es la, lo que son los adolescentes, ¿no? Bueno. Muchas gracias. De nada, Luis. Gracias a vos. Bueno, qué lindo escucharte y verte, Luis. Esto se lo tenemos que agradecer al aislamiento que nos encuentra, digamos, esos cinco minutos para poder escucharnos y compartirnos. Bueno, te decía Claudia, María Elena preguntaba sobre qué podría sugerir para trabajar con niños en la creatividad entre 8 y 12 años. No lo tengo niñas de esa edad, más que el que tengo un hijo de 10 años, pero, pero bueno, yo creo que como en todos los casos, ahora que tenemos la información tan a mano, Porque información a mano siempre tenemos y lo podemos conseguir, creo que ese no es el obstáculo, sino más bien es no presuponer qué es lo que les gustará sino intentar escuchar qué es lo que quieren hacer o cómo lo quieren hacer. Si hubiera un momento de tu planificación que pudieras sentarte con ellos, hacer una reunión con los padres, hacer una reunión con los niños, los propios niños y sugerir y de ahí valorar, ¿no? qué es lo que les puede estar interesando. Quizá, no sé, estamos presuponiendo que todo es Fortnite, pero igual, igual no. Igual las plastilinas todavía les gusta, igual los colores, los crayones y no sé, yo creo que lo primero es analizar mucho, ¿no? El entorno como hacemos aquí, ¿no? Hacer un análisis, intentar ponernos en la piel lo máximo que podemos, por eso el mapa de la empatía es tan bueno en ese sentido porque nos obliga a ponernos en el lugar del otro, claro, estamos hablando de un niño de ocho años y a veces generacionalmente es muy difícil ponernos en esa piel, pero en vez de decir un niño de ocho años que va al colegio como haríamos el tag que tenemos en marketing o que tenemos en diseño, ¿no? Para decir perfil del usuario, niños y niñas de ocho a doce años van al colegio, les gusta la pelota y comen chocolate, por ejemplo, ¿no? Y en función de eso, diseño. En el mapa de la empatía es una herramienta muy útil porque nos permite pensar o preguntarnos ¿qué es lo que siente? Primero nos tenemos que preguntar ¿qué es lo que siente? ¿qué es lo que piensa? ¿qué es lo que ve? ¿y qué es lo que oye? Un niño de ocho a doce años, entonces tenemos que hacer el ejercicio de qué es lo que está viendo, pues ve la tele, ve lo bueno y lo malo, quiero decir, siempre hay que poner cosas positivas y cosas negativas y ponemos solo cosas positivas, cualquier desequilibrio al final es un sesgo, entonces intentar ser lo más objetivos posible e intentar captar y ponernos en la piel en esos cuatro aspectos, que ve, que siente, que piensa, que oye la persona o el segmento público al que nos queramos dirigir y en función y en función de eso ya ahí nos va a ir aportando otros datos, o los vamos a ir desmenuzando de otra manera, porque también el mapa del entorno es muy interesante para eso, para ver cómo está ese segmento en torno, por ejemplo, si quiero hacer una actividad de niños de ocho a doce años en el barrio o no sé, o en la plaza, cómo se está moviendo ese entorno, qué es lo que está sucediendo ahí, qué tendencias hay, cómo están haciendo otras empresas esas actividades, un poquito hacer el análisis del mercado también, ¿no? Yo todo esto lo aplico todo para diseño y para gestión cultural, yo soy, me manejo con los mismos criterios, a todo lo analizo con las mismas herramientas y bueno, eso es lo que como manejo, ¿no? A ver, espero que haya servido, la verdad que no tengo mucha experiencia de ocho a doce años. Bueno, acá Cristian pregunta, Claudia, ¿podrías contarnos acerca del branding en las industrias culturales y el potenciar proyectos culturales mediante herramientas indispensables que ya funcionan en las empresas? Muy bien, ¿no entendí esa parte de las herramientas que ya funcionan en las empresas? No entendí esa parte. Sí, a ver, Cristian, ¿estás, querés hacer la consulta por micrófono? Ah, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias por la oportunidad, gracias por la charla, Claudia. La verdad, gracias a vos. Además, a quienes intentamos vincular el diseño por un lado y la gestión por otro y es difícil, pero bueno, creo que no es imposible porque nos están mostrando grandes llaves. Gracias. Bien, hay una gran duda en cuanto a potenciar los proyectos o industrias culturales que no están bien desarrolladas, que les falta también tal vez un toque de diseño, un toque de reconceptos. En una ayuda profesional que pueda catapultarlos a mostrar ese potencial que tienen y tal vez no lo saben explotar, pero tal vez nosotros sí podemos hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo sin limitarnos con el tema de presupuesto? Justamente en la cultura generalmente, al menos en Argentina, hay poco presupuesto, casi nulo, diría. Sí. Y bueno, eso, no sé, esa conexión es difícil de interpretar. Sí, te referís al branding, ¿no? Al branding en instituciones culturales. Sí. O a a ver, que por lo general las instituciones culturales ya trabajan con sus propias agencias, digamos, un poco de nuevas, ¿no? Entonces, hacer branding en cultura es difícil en instituciones, a mí me lo parece, porque aquí, por ejemplo, las instituciones que hay, culturales, museos y tal, ya tienen sus propias agencias. Yo en lo que he intervenido es como en la parte gráfica, es decir, he maquetado libros, he hecho cartelería, hago cartelería de exposiciones, control of flyer, las imitaciones, todo lo que es la cartelería y también la museografía. Entonces, yo me imagino que será, que te gustará muchísimo la gráfica, que te gustará muchísimo vincularlo a la cultura y en ese sentido te animo a que diseñes tus propios proyectos y los presentes. A eso te animo, porque, de nada, Mario, gracias. Yo creo que entrar al branding, a la cultura, a lo institucional, es complicado, es complicado. Por ejemplo, el flip and do, el tú pintas mucho, por ejemplo, el tú pintas mucho, el naming es mío, yo le puse el nombre, le hice el diseño del logo, al final, un poco, pero, pero, porque estoy en una ONG, y estoy en eso, y eso sí que lo reconozco y lo digo abiertamente, trabajo porque me gusta, porque quiero, parte de mi RCC propia, es trabajar con eso y sé que ellos están pendientes de que cuando tengan una oportunidad, estos talleres incluso, un tú pintas mucho, probablemente sea con presupuesto. Pero en el caso concreto, yo me acuerdo que estuve un tiempo cuando estaba con Love Art, que estaba, que llevaba, tenía un blog y analizaba casos de branding en cultura, porque me apasiona, todo lo que es el branding en museos, por ejemplo, en Reino Unido, en todos los museos del mundo, me encanta, me apasiona, pero claro, estamos hablando de Agencias que son, que son, no podemos llegar solamente a admirarlos, ¿no? Por eso te digo que te animo a que hagas tus propios proyectos de museográficos igual, ¿no? No sé si voy muy desencaminada o la duda es otra. Sí, perfecto. ¿Sí? No sé, es complicado, son museográficamente trabajé en dos exposiciones, vienen varias, hice todo lo que me tocó hacer más como, digamos, diseñadora gráfica, en dos, una fue el año pasado, bueno, las dos fueron el año pasado, están en la webnia, que son, una fue sobre el running, de Filippi y de Salgrani, o sea, hacían todo un recorrido histórico, y la otra eran 20 personajes, 25 personajes del siglo XX que habían pasado por Zaragoza, entre ellas, por ejemplo, Eva Perón, estaba ahí, entonces tuve que hacer todo el discurso también en museográfico, y me encantó, claro, todo lo que sea, al final es tocar un poco de branding, aunque sea en algo temporal, como es una exposición, ¿no? pero, y sobre todo, que hay algo que me quedo pendiente de decir, ¿no? pero, pero los animo a que, a que conecten entre profesionales, que no sean del mismo sector, a un don de marketing, a otro diseño, a un arquitectón, conecten, conecten con otros profesionales, y a ver qué sale, y a ver cómo presentan cosas, porque igual, uno que es de marketing, o uno que es de empresa, les da una visión del proyecto, que uno no la tiene, que es más de, de otra manera, y les puede decir, ¿no? ¿por qué no lo presentamos aquí? ¿por qué no lo presentamos allá? y si le preguntamos a fulanito, igual en la primera, no vas a ganar mucha, mucha guitarra, pero bueno, te vas haciendo camino, y ojo que no soy para nada, jamás, jamás aquí, he regalado mi trabajo, en cultura, nunca, nunca, solamente a la ONG, y porque me vincula una amistad, y porque soy conscientemente voluntaria, el resto, nada, no, 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 porque si no, es como pervertir, dar la opción a pervertir eso, tengo diferentes fuentes de ingresos, y me voy apañando sin, mi salario, ¿no? Pero, pero si no, es que cometemos siempre ese, pecado ahí, de regalarlo, porque es cultura, y porque no hay presupuesto, y porque la municipalidad, y porque las empresas no se mojan, ay, que, yo creo que hay que hacer un esfuerzo ahí, no sé de qué manera, pero, yo creo que es colaborando con otros profesionales, en equipos, pero de vertiente más, más como proyecto empresarial, No tanto cooperación, no sé si me explico en ese sentido, ¿no? Ni asociacionismo, sino me refiero a sacar adelante proyectos que den su rendimiento económico. No sé, Cristian, si te contesto. Sí, es muy difícil, interpretarlo, y también llevarlo adelante, pero, pero en el reconocer el propio trabajo, también, es importante, para, adelante, bueno, conectar también con profesionales, muchas gracias. No, de nada, gracias a vos, Cristian. Bueno, creo que en el chat no tenemos más, más preguntas, bueno, Claudia, agradecerte enormemente, digamos, tu tiempo, tu dedicación, para hacer la presentación, para, bueno, acompañarnos, ilustrarnos, digamos, en las industrias creativas, pero desde la perspectiva, de la propia experiencia, ¿no es cierto? Esto de, como decía al inicio de la charla, no, digamos, como un espacio de lo teórico, sino como un espacio de una charla, donde la experiencia empieza, digamos, a tener otro vínculo, otra relación, y otro grado de interés, y me parece, digamos, que a veces, esto de desandar, los caminos que nos hemos trazado, a veces, digamos, sin proponernos, este, el fin, o el horizonte, decir, bueno, cómo, digamos, a partir de esas acciones que vamos haciendo, que se van encadenando, y quería, digamos, como poner en juego, esto del inicio de la charla, que estaba centrado, justamente, digamos, en la creatividad, que un poco, digamos, como, como un, una punta de lanza, como un chiste, digamos, planteaste esto, de, de que todos somos creativos, y que poco que nos lo creemos, ¿no es cierto? esta idea que en realidad plantea de construir la mirada que tenemos de nosotros mismos en relación a la creatividad, digamos, la creatividad, ya no puesto, digamos, en la genialidad de algunos que saben crear, sino, digamos, en la capacidad y en la voluntad que nosotros ponemos a la obra de ese proceso, ¿no es cierto? de justamente, digamos, lo que vos planteabas, de pensar esto como un proceso, y que en ese proceso, digamos, hay un montón de instancias que nos llevan al producto final, y muchas veces esa instancia es la instancia del fracaso, ¿sí? Es la instancia de probar, no resultar, y volver a intentar, ¿no es cierto? Digamos, que me parece que el final del camino tiene que ver con poder, digamos, aprender a esa deconstrucción, que nosotros hacemos de nuestras propias prácticas, es decir, bueno, nada de lo que hacemos, si no es exitoso, es bueno para nuestra experiencia, o sea, muy por el contrario, digamos, me parece que en la charla tuya, digamos, quedó como planteado esto, ¿no es cierto? de la necesidad de pensar y de repensarnos asociativamente, pero también de deconstruirnos hacia nuestra propia experiencia. Sí, sí, es que lo has dicho todo. Bueno, realmente, digamos, insisto, agradecerle, bueno, a este espacio de aislamiento, digamos, porque había que ponerle un título, siempre, digamos, hay una manera creativa de no estar aislados, y me parece que la manera creativa que el mundo tomó, es tomar las redes sociales como el espacio, como el espacio de encuentro, de un encuentro sin límites y sin fronteras y sin horarios, y sin, digamos, donde compartimos el desayuno, el almuerzo, la cena, las casas, habitamos las casas de los otros, que me parece, digamos, que esto también es importante, o sea, de cómo nos ha ayudado a encontrar y a mantener, digamos, lazos laborales, lazos afectivos, digamos, en este momento en el que todos necesitamos estar cercanos a alguien, o sea, mantener el diálogo, entonces, la verdad, digamos, que yo digo, me gustaría ir a tomar un cafecito a la costa, siempre digo esto, nos gustaría estar afuera, bueno, ahora no tanto porque ya, el grado baja de 5 para abajo, así que, digamos, salir para entrar al cafecito, que no lo podemos hacer, pero bueno, en estos espacios que se han convertido, digamos, en espacios amigables, en espacios de encuentro, hasta el propio espacio, digamos, de la formación tan solemne como tienen las aulas, ha empezado, digamos, a existir esta empatía, que es, digamos, empezar a entender, digamos, otras lógicas y otros procesos, que no solamente, digamos, tienen que ver, digamos, con la formación, sino con entender, digamos, empáticamente que todos pasamos por este proceso, ¿no es cierto? Lo que tenemos por ahí, la decisión de tener que sentarnos por un trabajo, pero el otro que decide también, digamos, compartir ese espacio como un espacio ameno, empático, donde, bueno, finalmente lo que se descubre, digamos, es la humanización del otro, ¿sí? Y esto me parece, digamos, que, bueno, que yo lo quiero resaltar, en este tiempo, digamos, que hemos empezado como a construir otros lazos con nuestros propios estudiantes y con nuestros propios graduados, que no importa, digamos, donde estén, siempre, digamos, invitando a que esta situación que estamos viviendo de aislamiento nos permita mantener aquello que hemos descubierto como positivo, no la solución ni el espacio de lo definitivo, sino, digamos, como una herramienta más que nos permita, digamos, encontrarnos, charlar, dialogar, refutar, como cuestionar, digamos, como buenos creadores, es decir, bueno, no hay una única verdad, entiendo que este es el espacio que en este momento social nos ha permitido, digamos, tener otra creatividad, otra fase, otra forma, y hasta descubrir en muchos casos que la charla y el diálogo, también era para nosotros, ¿no es cierto?, los que nos mantenemos callados, los que somos más observadores, y que de pronto, digamos, en la necesidad de tener que compartir, nos hemos redescubierto, no estaría siendo el caso tuyo ni el mío, pero bueno, en general, hay, digamos, todo un reencontrarse que me parece, digamos, que es sumamente valorable. Bueno, Willy, te dejo los cinco minutos que te dejamos con Claudia para que hagas un cierre, y ya de antemano agradecerles a todos, digamos, que hayan permanecido acá en la sala acompañándonos y acompañando a Claudia, y la experiencia que, bueno, tan abiertamente, digamos, nos planteó de sus logros, sus aciertos, y sus desaciertos. Sí, muchas horas. ¿Habla yo? No, gracias, yo ya me había despedido por el chat, porque ya pensé que ya cerrábamos, no, fue un placer escucharla, y que estaba trabajando, y lo bien que lo expone, así que, me parece que esto ha sido muy motivador para, bueno, para esta audiencia, yo estaba sorprendido de ver que había tantos estudiantes de, de diseño industrial, porque es una, esta es una temática, predominantemente de gestión cultural, pero bueno, tenemos una diseñadora industrial, que también estudió gestión cultural, y que ha podido, mezclar ambas formaciones, en un nuevo rol, y eso, está muy bien porque rompe las fronteras de, de los estereotipos, y bueno, es así, así somos también, los argentinos, andamos por el mundo, haciendo, rompiendo fronteras. Rompiendo, rompiendo, a la cuestión de esa. Bueno, me alegro mucho, muchas gracias, y felicitaciones, estuvo muy linda la presentación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, de verdad, que estaba súper nerviosa, pero bueno, se ha hecho muy fácil, y, no sé si en algún momento, me he pasado de, que tenía que contar, o lo que sea, pero es que, bueno, me sentía muy cómoda, muy a gusto, y espero que, sobre todo, que sirva la, la experiencia como antecedente, como para compararse, porque, como siempre digo, y de que vivo acá, no somos comparables, somos diferentes, y esa diferencia, cada uno tiene sus, sus virtudes, sus pros y sus contras, ¿no? Las sociedades, con lo cual, no es para que nos comparemos, sino para ver, qué podemos utilizarnos, de los unos a los otros, y cómo nos podemos aprovechar, en conjunto, sin pensar en, ah, porque hayas mejor, o porque hayas peor, nada, todo está en servicio, y yo también, quiero decir, aquí estoy, para cuando quieran, institucionalmente, colaborativamente, profesionalmente, aquí estoy, aquí me tienen todos, si quieren ahí, puedo pasar la presentación, lo que quieran, y siempre estoy para lo que quieran responder, o cualquier duda, o, o lo que sea, y también animarlos mucho, con el confinamiento, que sé que está siendo muy duro ahí, nosotros ya vamos saliendo, aunque con mucho cuidado, y es un tiempo difícil, también el confinamiento, para mí, ha sido un tiempo de crear, porque he aprovechado a crear, y a sembrar, como decimos con, con mi compañera, que estamos haciendo los proyectos, siempre decimos, vamos a sembrar, vamos a sembrar, ¿no? Entonces, creamos, sembramos, quiere decir, cuando decimos que sembramos, que lo dejamos ahí, ¿no? Que lo dejamos, y ya, la institución que sea, la empresa que sea, ya lo presentaremos, pero lo tenemos sembrado, y creo que es un momento de, 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 de los ratitos que podamos, nos lo permita el ánimo, las obligaciones y todo, de, de regalarnos esa oportunidad de crear también, y de encontrarnos, así que por eso, gracias, estoy muy contenta. Bueno, gracias a todos, trataremos de subir esta grabación, en las redes de, de la facultad, bueno, nuevamente, Claudia, gracias, gracias, por esos minutos, de, de, de charla, que casi, digamos, ingenuamente, digamos, salió esta, esta propuesta, que, bueno, que no podíamos perderla, no podíamos perderla, Claudia, digamos, con su entusiasmo, y con su, y con su experiencia, este, que, bueno, de alguna manera, digamos, nos invita, claramente, digamos, a seguir pensando, cómo, cómo creamos, y cómo salimos de situaciones, a través, justamente, del diseño, y de, y de la gestión, como, como dos disciplinas, y dos profesiones, que tienen herramientas, que claramente, nos asocian, a, a las comunidades, y que nos invitan a ser empáticos, para poder, digamos, salir adelante, con nuestros, este, proyectos, así que, bueno, muchas gracias, un aplauso, Clau, y, bueno, nos estaremos viendo. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Adiós.